Bueno, os cuento lo que es lo de... ¿Sabéis cómo funciona, no? ¡No, no, no! ¡Ay, wow! Venga. ¡Más ocho! Venga, payaso. ¡Adiós! Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo o incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡Más de mis amigos! ¡Bienvenidos a uno! Después de muchísimo tiempo volvemos los cracks de Irra, Neyland, Speedy y yo. Es partida de todos contra todos, equipo. No me vienes las cartas, cerdos. ¡Ay, qué asco! ¡Ah, que somos uno contra uno! Todos contra todos. ¡Adiós, el mando! Hay que quitarlo. Pues venga, dos cartas para ti. Mira, suma, suma, puta. No me queda otra. Me encanta. Ahí está, pilla. Perfecto, mi primer turno y ya. A ver, seguimos. Pues venga, hasta la cerdas. ¡Hala! Pero, Speedy... Bueno, os cuento lo que es lo de... ¿Sabéis cómo funciona, no? ¡Claro, caro! ¡Ay, buah! Venga. Más ocho. Venga, payaso. ¡Adiós! Se estaba rizando y como tenga otro más cuatro, me voy al pozo. A ver, Speedy, tú a esto no juegas, cerdo. ¡Uno! Escúchame, Poker. Dime. Ahí. ¿No me tires, Poker? Venga, más cuatro. ¿Hala? No, no, es un más dos. Acabo de interceptar. ¿What? ¡Eres un abuelo, Israel! ¿Por qué interceptaste? ¡Ah, abuelo! Pensaba que lo has comado. Tú lo interceptas, quítalo, ¿eh? No me jodas. ¿No tienes o qué? Bueno, lo voy a robar. Venga, Pidi. A lo mejor si tienes. Bingo. Vamos, Pidi, venga. Cuando robáis una carta la podéis tirar, recordad que podéis guardarla, si os mola mucho. Hombre, yo mucho, hombre. Venga, que al menos al verde, que el amarillo me está dando un poco. ¿Qué tal? Hostia, chiquito. Cambio de sentido, hostia, Pidi. Llevas un buen rato, ¿eh? El trébol ese parece que está un poco agrio. Hostia, esto es un show. Es que es un show. ¿Hola, tío? ¿Sabes? Venga, Pidi, te toca. Cuidado con chiquito, ¿eh? Vale. Dame la vuelta. ¿Puedes darme la vuelta? No, no puedo. ¿Es Pidi, algún color para meterle un más dos? ¿Con qué? No, no, no. Yo creo que tiene rojo, ¿no? Claro. O sea, no tiene rojo, digo. No puedo llevarte rojas, confía. Rojo, rojo, por Dios. ¿Cómo que azul? ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ha dicho vamos, ¿eh? O sea, Pidi, mira que te lo había dicho. Pero puede ser mercida, cabrón. ¡No! ¡Una mierda! ¡No! ¡Pero qué amarillo! ¡Venga ya! ¡Oye, pero que no tiene! Son unos inútiles y lo estaba celebrando ya. ¡Hala! Oye, el hierro es un diante. Venga, pues ya está. No tiene, no tiene, no tiene. Vale, viene el hierro. Marillo. Dame una roja. ¿Cómo? Uf, no has dicho lo en el aire, ¿eh? No, pero es que me ponía como en... No entiendo lo que ponía ahí. ¡Hala! Yo ya estoy fuera de la partida, abuelos. ¡Mete el amarillo, amarillo, siga amarillo! Vamos, ese rinco. El amarillo no tenía. Oye, puedo dejar de robar cartas en algún momento de mí. Mira que estaba una. ¡Hala! Me rindo. ¡Qué cabrón, chumas! Me rindo. ¿Y el Spiddy qué? ¡Coño, claro! ¡Piddy también va! ¡Vamos a comer un Spiddy! ¡Hola, María! ¿Qué tal? Mira. Oye, ¿y el Spiddy ahora qué tiene? ¡Bah! ¡Me hijo de Dios! Ni siquiera lo que tengo. Tú no tienes rojo, tío. ¡Poke, escúchame! Tú tienes un más dos, fíraselo. ¡Optémen un más dos! Eres un inútil. ¡No, no, no! Eres un troll. El trébol. Robar, robar. Esto es un abuelo. A robar. Bien, coño, bien. Vamos. No tienes un más dos. ¡Ala! ¿Qué tienes, tío? ¡Ale, Ana! ¡Ala! Toma, Spiddy. ¡Pero déjale que fume! No, no, fuma tú. El ney no lleva amarillo. Ney no lleva amarillo. Roba. ¿Y el ira qué? ¡Dale un más cuatro, ney! ¡Ahí está! ¡A por diez! ¡Uy! Por cierto, el vamos era trola, ¿eh? ¡Vamooos! Y habéis puesto dos colores, pero es el mío, tío. Azuelito. Toma, intercepción, por cerdo. ¡Venga, toma! ¡A ver! ¿Qué preferís? ¿A azul o verde? ¿Cómo? Es que sois uno sin veros. Es que tiráis para vosotros quedándole una, de verdad. Le va a ganar, tío. Yo este juego me lo merezco. Puto sin útil. ¿Tendrá azul? ¿Tendrá verde? Ay, chiquito, me trae un más veinte, tío. Confío en ti. Ah, está robando. Esto es un suelo. Más dos. GG, yo he ganado, ya. ¡Hostia! Qué sobra eres, este juego es horrible, tío. ¡Se me ha parado el juego! ¿Cómo? Ya está, Lira y sus problemas. ¡Ah, bueno! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ale, ahí! Venga, y bien es pasto, ¿no? ¡Métero un más dos! ¡Joder, macho! Azul no tiene, ¿eh? Azul no tiene. Creo que... No, azul antes ha robado. Pidi, si te toca algo para cambiar, cambia solo azul, por favor. ¡Oh! Un más cuatro. Estaba claro azul. ¡Mino, ronco! Azul, azul. Tío, pues lo que me ha pegado, tío. Vale. Creo que roba, ¿no? Ahora otro más, dos, venga. Seguimos con azul, ¿no? No tiene azul. ¿Por qué el telé es azul, tú? No. Joder, hermano. Joder, mi chaval. Me he quedado a una, ¿eh? Yo también me he quedado a una. Estamos aquí. Roba ya siete seguidas. ¿Vale? A ver, me cago en la. ¿Vamos? No tiene ningún cinco ahí. Vale. Ya estamos fuera de peligro, chavales. Ya hemos empezado el juego. ¡Empiezo más guardias, chavales! ¡Hala, a robar! Venga, la primera. Premier. ¿Cómo? Me quito dos. Rápidas. Vale. Tú no juegas. Me gusta que no juegue. Le quedan dos a la mierda esta humana. Sé que Azul no tenía. ¿Habrá robado? No tenía. Y aquí dos también. ¡Habrá robado! Venga. Qué sueño. Vale, cambia el sentido al rojo. Y le meto un eso. ¿Pero cómo que le meto un eso? Que tú tienes dos. No es que no lo van a hacer por ti. Hostia. Es que no me la juego. Guau. Tres tíos con dos. Aquí alguno ya gana. Eh, el Speedy. ¡Oh! No tiene Azul. No me he quedado. ¡Hala! Madre que lo parió, tío. Oye, ¿pero esto qué es? No tiene Azul, Speedy. Guau. Ni Amarillas, Israel. Pero es lo que me toca. Chavales. Chavales. ¡Hala! ¡Vale, vale, sigue! ¡Uh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Qué buena! ¡Ya tenemos más dos! ¡Cambiar el sentido, por favor! ¡Joder! Ya no sabéis lo que tengo, eh. ¡Qué mierda, tío! Vale, roba. ¡Adiós! ¿Qué haces? ¿Por qué crees que yo no soy el objetivo? Ya, ya, pero me interesa. Intenta cambiar el sentido. ¡Hala! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué me ha tenido más cuatro? Yo tenía un más cuatro preparado ya. Bueno, primera victoria. Irra. Si no gana la segunda ya, nos vamos llorando. ¿Vale, chavales? ¡Tremor no me sirve para nada! Irra, vamos a hacer una cosa. Quien gana esta, gana. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa es la típica. ¡Holga! Ya, ya voy a robar. Esto es una vaina, tío. Ya es que en la ronda dos... ¡Ojo, espérate! ¡Espérate! ¡Qué rojo, eh! ¡Qué es fácil! ¡Maldad! ¡Es fácil! Bueno, pues menos mal. Increíble. Increíble. ¿Cuántas cartas tienes en el momento de bloquear? Una locura. Estoy loco ahora mismo. ¿Y no tienes verde? Sí, sí, en verde, sí. O sea, verde tengo aquí la vida entera. ¿Y tú, Ney? ¿Puedes tirar algo? Yo, tengo de todos. De todos los colores. ¡Yee! ¡Habby Fee! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! ¡Está en fracuado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Aaaaa! ¡Madre mía! ¡Madre, chiquito! ¡Cómo te la acabas de! ¡Venga, fumar! ¡Honeloo! ¿Por qué he hecho el tono? ¡No lo entiendo! ¡No, no sirve de nada! ¡Honeloo! 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 ¡Veinte minutos después! Es la retina. Lo de gafé ya no tiene gracia. ¡Honeloo! ¡Joder! ¡Honeloo! 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 De nada. ¡Honeloo! ¡Honeloo! ¡Vamos! Vale. No tiene verde. Y lo roba la primera. Cinco roños de dola. ¡Honeloo! ¡Honeloo! No tiene verde, no tiene verde. ¿Qué haces, póker? ¿Yo? Pues tirarte eso para que fumes cuatro. Tú tampoco tienes verde, ¿no, Ney? Yo sí. Vale. Bueno, empiezo a volver a jugar ahora. Venga, ponme con ocho cartas. ¡Honeloo! 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 No puedo más, tío, tío. No puedo más, tío. Tío, tío. Y me quedaba una. Puto gafe, chaval. Me la juego. Tengo de todo menos verde. Es acojonante, ya loco. Es impresionante, tío. Le quedan cuatro al puto de Irra. Joder. ¿Qué tienes? Tienes un más dos ya preparado. Hijo de... Hola, Speedy. Envidioso. Ya está. Ya está. Envidioso. Hostia, Irra. Esto está entre tú y yo ahora mismo, nivel. Dios mío. Oye, pero tenemos muchas cositas ahora mismo, eh. No, hombre. No, hombre. Vamos a hacer un momento entre yo, campeón. Esto es una puta mierda, eh. O sea, lo de fumar... ¡Hala! Imposible, tío. Tienes rojo, tío. Tienes rojo, tío. No lo entiendo. Tienes rojo, eh. No puede haber jugado, hombre. Tienes rojo, tío. Tienes rojo, tío. Pues que eres un hijo de acud y en tu casa no lo saben todavía. Vale. Oh, no. No te preocupes, Irra, que como no cambia en el sentido, tú no ganas. Te lo aseguro. ¿Seguro? Segurísimo. Te lo aseguro, eh. Pero a cien por cien. ¡Hala! ¡Hala! Oye, eh. ¿Qué? ¿Tienes azul el Spoker, tú? No. Nada, ¿a por Spoker ahora? Pero ¿qué haces? Bueno, toma. Tienes rojo, tío. 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 Eh, no. Cambia el sentido. Cambia el sentido. Cambia el sentido, que le meto un más cuatro. No, no, no. ¿Cómo vas a meter un más cuatro, inútil? Cambiarle el sentido, que le meto el más cuatro, el puto. Adiós. Oh, oh. Síguela, que tengo un cambio de sentido. ¿Tienes más dos, Spiddy? Espérate, yo tengo más dos. Espera, espera, espera. A la siguiente. No, no, no. Tú sigue. Ah, tiene un cambio de sentido. Tú sigue. No. ¿Qué haces, cabeza? ¿Tienes más dos? ¿Tienes más dos? Rojo. Rojo. ¿Más dos rojo? Sí. Vale, pues venga. Ahí va. Vale, pues de puta. Toma seis. Me cago en todo. Oye, ha empezado la música de las ocho, ¿eh, chavales? Va, por favor. Me estoy muriendo, ¿eh? Oh, al TF4. Hala. Pero si debería ganarla con las cartas que llevo, pero es que me estoy fumando. Más dos es por un tubo. O sea, esta partida es la de los más dos. Venga, chuparla. Escúchame, a chuparla. ¡Chúpala! ¡Joder! Qué pesadilla. Ya me he dado cuenta, ya. Paso ya de jugar. Hostia, Ney. Once. Ocho. Paso ya de jugar. Por culo ya, hombre. De jugar. Vamos a cambiar al azul. Ah. Que me rento. Ah, a mí me da muy bien. Y a mí a mí renta el rojo. A ti te renta el rojo. Pues es que a mí me renta el azul, ¿sabes lo que te digo? Tiene otro cambio de color, tío. Es que es una locura. Cambiar el color, ¿eh? No puedo. ¡Fuma, cabrón! ¡Fuma! ¡Fuma! No. Hostia, vale. Tiene azul, ¿eh? Su última carta es azul. Comerme los huevos. ¡Toma! ¡Gracias, Ney! De verdad. A chuparla. Ganas de acabar la partida y yo te quiero. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué rabia! De verdad. Ney, estoy de acuerdo contigo, tío. Ya nos íbamos a un vídeo muy largo. Chavales, gracias por haber estado. Me gusta si queréis. Nuevo vídeo de 1.000 besos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!